es que no tengo la respuesta señor cuando vas a entender que no es que tú hay problemas eso que se quiere que actúe se quita los filtros de una vez de una vez de una vez vayan a trabajar la única problema que ocasionó como es el parado escuchan, escuchan sentítenlos yo inmediato escuchan 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 yo en este momento voy a actuar quito el filtro escuchan rehabilitamos el parque rehabilitamos el campo y todo salen ¡papá! cada quien se cuide cada quien se cuide me avisó rehabilitos del parque rehabilitos del campo rehabilitos de todo esto a piemaybe salen человекo que nos vamos a morir en pocas palabras se quitan los centros el que tiene miedo se encierra en su casa ahora miren No hay más que decirle, escuchen, no hay más que decirle, se abre, marca el campo, no hay más que decirle, eso es lo que se dice en el cambio. Gracias. 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 Gracias.